Y debo decirles que lamentablemente, él no volverá a caminar. Despreocúpese, que llegaron al mejor lugar. Levántenlo. ¿Qué? Usted está jugando. Levántenlo, él caminará. Wow. Ay, Carmelo. ¿Cómo quisiera que tu hermano volviera a caminar? Wow, sí. Mi único hermano está inválido. Esperemos que el médico lo atienda y que le dé terapia. Vengan, pueden pasar. Toman asiento. Miren. Yo estuve realizando unos estudios. Y estuve viendo las placas, tanto de la columna como de las piernas de Anthony. Y debo decirles que lamentablemente, él no volverá a caminar. Wow. La verdad es que me duele ver a tu hermano así. Que tengas que pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. Pero hay que enfrentar la realidad. Ven, vamos allí, Carmelo. Muchas gracias, doctor. Vayan con Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora, Carmelo? Nos llevaremos donde una amiga mía, qué bruja. Ella sabe lidiar con eso. ¿Seguro, Carmelo? Pero claro, verás que sí. Señora, hemos venido hasta aquí porque creemos que usted puede sanar a este joven. Despreocúpese, que llegaron al mejor lugar. Tranquilo, mi hermanito. Todo va a estar bien. Vamos a intentar pararlo. No me siento las piernas. No me las siento las piernas. No me las siento las piernas, mamá. Vamos a intentarlo de nuevo. No, que no me las siento las piernas. No has logrado nada. Mejor vámonos. No se preocupen, que hoy no pude levantarlo. Pero confíen que él se va a parar de esa silla. No. Toma tu dinero. De todos modos, muchas gracias. Amor, esa bruja no funciona para nada. No te preocupes. Mañana iremos a otro. ¿Seguro que funciona? Eso espero. Lo que pasa es que hemos llevado a mi hermano, a médicos y brujos, tratando de que lo puedan ayudar a caminar, pero no han podido. Muchas veces andamos en lugares incorrectos en busca de una solución, pero lamentablemente acudimos a lugares inapropiados, los cuales nos llevan a la perdición y a la destrucción. Siempre que tengamos una solución, debemos entender que Dios no es una solución, sino la única. Levántenlo. ¿Qué? Levántenlo. Usted está jugando. Levántenlo, él caminará. Dios, Dios hizo el milagro. Mi hermano está de pies. Y el joven. Mi amor, ¿y el joven? Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro. Gracias a Dios. Perdónanos por buscar la solución donde no debíamos. wow gracias a Dios